Muchas gracias, acá estamos para hablar de un ritual importante para sanar. Pero quiero dejar claro que esto en ningún momento va a suplementar, va a quitarle el puesto a la parte médica. Ustedes deben seguir con sus tratamientos como debe ser. Este es un ritual donde podemos saber que los milagros existen y son cosas naturales. ¿Qué vamos a utilizar para este ritual? Simplemente carbón vegetal, romero, manzanilla seca, una vela verde o blanca, esencia de hierbabuena y es muy fácil hacer este ritual. Vamos a agarrar la vela, la vamos a frotar con la esencia para activar esta vela o velón, como ustedes le llaman, visualizando siempre sanación y claramente en ella o echar claro acá en el carbón, el romero y la manzanilla, encender el carbón y es muy obvio que esto lo vamos a pasar por todo nuestro cuerpo. Vamos a agarrar y lo vamos a ir pasando por nuestro cuerpo diciendo una frase importante, tres veces. Me encuentro sano en cuerpo, mente y espíritu. Tengo salud plena. Deben repetir esto tres veces. Además, ustedes van a agarrar con esta esencia de hierbabuena todos los días y van a activar la parte donde se encuentra el problema de salud. Van a activar y van a repetir la misma frase que acabamos de colocar que ustedes bien la saben. Me encuentro sano en cuerpo, mente y espíritu. Tengo salud plena todos los días y créanme una cosa, los milagros existen y todo lo que ustedes pidan de verdad. Pero eso sí, si tienen tratamientos hay que seguirlos aplicados.